Este fin de semana volvió a llamar la atención la colocación de estructuras metálicas para reforzar la seguridad de la parte elevada de la línea 9 del metro que corre de Pantitlán a Tacubaya. En un recorrido del Universal se pudo apreciar estas dos estructuras color naranja que se ubican debajo del puente que conecta las estaciones Pantitlán y Puebla en ambas direcciones. Al circular por los trenes no se siente el reforzamiento, pero al transitar por debajo de este puente se puede apreciar estos puntales de acero que de acuerdo con la Secretaría de Obras fueron colocados hace algunos meses. Al respecto, el metro y la propia Secretaría de Obras informaron que de manera coordinada realizan trabajos de preparación en el puente de Pantitlán para su reforzamiento con puntales de acero, por lo que esto no representa un riesgo para los usuarios. También se pudo apreciar que estas estructuras metálicas que supuestamente refuerzan están sujetas al mismo puente del metro, es decir, que no se sostienen de manera externa y solo estarían sobrepuestas. Asimismo, se observa algunas grietas y desniveles en este puente que son evidenciadas a diario por pasajeros y usuarios de redes sociales. El sindicato del metro también ya se ha pronunciado al respecto y señaló que desde hace algunos meses hay un riesgo altísimo de que ocurra en algún momento un colapso de la estructura, algún descarrilamiento o un alcance de trenes debido al mal estado de las vías en la línea 9.